El acceso universal al conocimiento. Un acercamiento social. A las investigaciones de nuestro personal académico. Visión por computadora evolutiva. Por el Dr. Juan Villega Cortés. Guamas Capotzalco. Vamos a entender visión como la percepción de las realidades físicas a través de la vista. Esto es la capacidad de ver que tiene el ser humano. Y esta capacidad de ver tiene que ver o tiene que entenderse desde cómo somos capaces de ver. Esto involucra una formación académica o de vida de las personas para entender el mundo que los rodea. Pero desde la computadora vamos a estudiarlo a través de lo que se llaman imágenes digitales. Una imagen digital es un objeto que está compuesto por puntitos de la imagen. En donde cada punto tiene una posición y tiene un valor de intensidad o color como lo querramos ver. Las imágenes entonces así entendidas voy a estudiarlas o las estudiamos tratando de identificar lo que hay en ellas. Puede ser una flor, una fruta, un coche o el rostro de una persona. ¿Cómo saber qué es cada una de estas cosas? Pues dependiendo cómo estén los puntos que forman la imagen y las características que tengan estos puntos como dije hace rato. Ahora bien, desde la inteligencia artificial clásica se ha venido estudiando a las imágenes a partir de sus puntos, sus disposiciones. Y de hecho se les llaman también puntos de interés. Un punto de interés en una imagen digital es aquella intersección que se tiene por ejemplo a través de dos líneas. ¿Y qué es una línea? Pues esta sucesión de puntos de la imagen. En fin, nosotros entonces desde visión por computadora tratamos de obtener información de qué hay en la imagen a partir de cómo la percibimos nosotros sacar estas medidas. ¿Qué hacemos entonces desde visión por computadora evolutiva? Pues partimos de interpretar la teoría de la evolución de las especies planteada por Darwin a través de la computadora por medio de programas. A esto se le llama evolución artificial y entonces proponemos desde estos programas evolutivos la interpretación de estas imágenes digitales para obtener una manera particular y personal de interpretar lo que hay en esta imagen. Esta por supuesto será acorde a un propósito que quiero reconocer, que quiero que la computadora entienda que hay allí. Y por supuesto esto abre un fascinante mundo de investigación constante en nuestro mundo.